Que fuera colorete para estar en tus proyectos Y que fuera caramelo para así tu boca poder endulzar Que fuera cuarolito para usar tu caminito Y que fuera tu palita para tallar tu caderita al caminar Que fuera diccionario para quitarte el unacajario Y que fuera detergente para lavarte de la frente el lono par Quien fuera ilusionista para quitarte de mi vista Y quien fuera domadora para enseñarte a no salirte del corral Mejor una cosa broso que se pensaba bojo La gente la chuta cuando no te hagas derrobar Calante vecindario diciendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor la cosa broso que se pensaba bojo No te hagas mamacita así que te va a gustar Galante vecindario corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar Oye mamacita no te hagas la difícil Porque lonaco, lonaco siempre es más sabroso Quien fuera diccionario para quitarte el unacajario Y quien fuera detergente para lavarte de la frente el lono par Quien fuera ilusionista para quitarte de mi vista Y quien fuera domadora para enseñarte a no salirte del corral Mejor una cosa broso que se pensaba bojo La gente la chuta cuando no te hagas derrobar Calante vecindario diciendo millonario Podrás con tus piropos llegarme a conquistar Mejor la cosa broso que se pensaba bojo No te hagas mamacita así que te va a gustar Galante vecindario corriente y ordinario Para salir conmigo Primero aprende a hablar No te hagas dodan ya que te va a gustar No te obliga No te va a gustar Gracias por ver el video.